Pues, chequense este trabajón que nos venimos a encontrar. Esto es en Colonia Portales. Voy a ir grabando aquí porque estoy como muy encima. No he visto el trabajo completo. Quiero que se den cuenta que empieza aquí y termina, pues básicamente donde están los focos de allá. Sí, estamos hablando que son unos 30 metros tal vez, algo así. Y bueno, pues me voy a dar presa porque está chispeando. Bueno, qué hermoso trabajo. Esto no es un graffiti, esto es arte urbano. Es un poquito más artístico, no es tanto en las letras, traen como un mensaje distinto. Este tipo de trabajo se me hace muy como de, ¿cómo llamarlo? Como de libro de texto de la primaria. Vamos a tomarle ahí su fotillo, de este lado. Y vean aquí, es como un Xolosguincle punk. Vean este tema muy prehispánico. Esta, pues, persona cubriéndose con una máscara ahí. No sé, no sé, no sé bien de que venga el tema que estamos viendo aquí, pero vean. Se ve como, como están en, no sé, puede ser como, están atravesando algo, un río tal vez. Se ve la, el horizonte y se ven las nubes muy padres. Muy bien. Y viene este, este, este cuadriculado que, que es como un efecto de vamos a cambiar de, de tema. Y se va convirtiendo en este, como estilo, ¿cómo llamarlo? Como, tribal. Bueno, es que creo que el tribal es como, cosa negra, ¿no? Como mandala, o algo así. Muy padrísimo. Este está increíble para unas playerucas, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, pues, ahí está. Y continúa, ¿no? Continúa. Y se va transformando. Vean los cambios. Ahí está. Y se va transformando. Es este cuadriculado que me encanta porque siempre me gusta mucho el ajedrez, ¿no? Entonces, esa parte y viene esta parte aquí como de videojuegos, como algo de, algo pop, algo. Él quiere tratar de decir algo, no sé. Este personaje viene aquí y esto sigue. Y a lo mejor me parece como unos Pokémon, ¿no? Un Kirby, no sé, algo ahí. Y empieza a ser como algo cubista. Y este lado, tal cual, ¿no? Un estilo muy cubista. Y, bueno, sigue avanzando. Siguimos avanzando. Y nos encontramos toda esta parte que igual es el mismo estilo como cubista. Aquí. Y vienen estos caráneos que van dando fin a la parada. Arte cubista y empieza con el siguiente tema. ¿Qué? Alcanzó a percibir. Ah, es como un corredor. Es que me cuesta trabajo ir hablando y grabando porque voy avanzando. Y, pues, vean el camino, o sea, ¿no? De repente, miren, aquí está el camioncito. Bueno, en la parte del pasto. Y yo voy como al ras para que la toma no salga tan encimada. Y, pues, cuesta trabajo. Aquí ya me bajé la banqueta. Y, bueno, pues, aquí está este espacio de este como corredor. Y esta mujer que pensé que era como una clavadista, pero lleva como una tabla de surf abajo. Algo así. Y empieza a aventar algo. Y ahí ya rompe y cambia completamente. Porque esto va como muy tema algo así. Algo más artístico. Voy a llamarlo más artístico. Porque termina aquí y comienza esta área. Que yo esto ya lo llamo. Lo cual, esto sí es un graffiti. Ahora podemos acantito. Entonces, esto sí es un graffiti, tal cual. Solo las letras están bastante bien logradas. Vean estos efectos. Esos puntos de luz que le salen. Y vean ahí. Y de salón, otras letrillas. Una combinación, luego, bastante rarona. Que hacen que me ponen un color cálido con olor frío. Y está ahí. Pero, híjole, acabo de darme punto de ar. Estos grafitis no funcionan. Bueno, miren. Acabo de dar cuenta que no, que no, no, no. No son grafitis. O sea, sí son grafitis. Pero no son parte del trabajo. Más bien encimaron en el trabajo. Qué bueno que no me di cuenta porque las letras están bien hechas, ¿no? Me ha tocado ver, ya lo he comentado en otros videos. Que cuando hacen este tipo de cosas, miren, por ejemplo. Vamos a hablar de esto. O sea, ven el trabajo que está ahí atrás. Estos rostros. Esa forma de manifestar algo. Se ve con una maestría bien. Y viene alguien y te tapa con estas letras, ¿no? Digo, estas letras no considero que sean las mejores letras. Pero sí tienen cierto, pues, grado de estar bien, ¿no? Por eso me confundí tal cual, ¿no? Por eso dije, ah, no, pues ya aquí ya cambian el grafiti. Pero, pero, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Yo sé que el grafiti tiene como cierto punto de vandalismo o de rebeldía. O sea, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si alguien viene y viene un trabajo con esta calidad y lo grafitea, creo que es así como que, no sé, siento que eso es como una esencia del grafiti, ¿no? Pero al hacerlo de una forma bien hecha, creo que pudiera decir que vale la pena. Pero ustedes díganme, a ustedes que les gusta. Les gustaría que si ven un tipo de trabajo de este lado así, con toda esta técnica o este formato, por llamarlo de alguna forma, y que alguien venga y ponga una letra así chingona. O preferirían que dijeran, no, mejor búsquete un espacio y trabaja tus letras de otra forma, de una forma bien hecha, ¿no? Porque a mí me ha dado mucho, muchas veces, que por ejemplo está el trabajo tal cual, y hacen como ese tipo de rayas, ¿no? Encima de un trabajo como de este tipo. Y en esta noche cuando empiezo a casar, tristemente ya no grabo el trabajo, por muy padre que esté, porque ahí es como darle la publicidad a alguien que no aguantó. Es un malo... No sé, para mí no me gusta eso, ¿no? Y esto tiene calidad, ¿no? Y digo, esas letras están bien. No me voy a quejar tanto de eso, pero, pues no sé, déjenme en los comentarios, ¿qué les parece esta parte? Bueno, pues les voy a comentar rápidamente que yo ando viajando en este taxi del aeropuerto, y cuando me encuentro arte urbano, grafitis o murales en Ciudad de México, pues los quiero compartir con todos ustedes. Entonces, me despido deseándoles que lleguen con bien a casa, que respeten las normas viales, que tiren buena onda, que me dejen un comentario, que compartan con gente que les interese las artes visuales, y que la fuerza los acompañe. Yo soy Karel. Bye.